Ok, bonita noche mi raza Sinceramente no creo que sea necesario que divulgues que anduvimos No me quiero quemar, tengo fama de anotar puros corrones Pero creo que hablando en Chile lo mío y tuyo fue un strike Sinceramente nunca me gustaste tanto y en persona no tenías tan buena onda como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno, pienso que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor ya no me causa efecto ese perfumito corriente que te echas en todo el cuerpo Ando solterito y las nubes lo saben, discúlpame si en la noche no contesto en celular Sinceramente amor no me preocupan tanto los mensajes de tu insidio Por mi mátate si quieres, haz lo que te destruirá de la gana Pero por favor, pero por favor Chiquitita No me vuelvas a buscar Sinceramente nunca me gustaste tanto y en persona no te miras tan buena onda como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno, pienso que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor ya no me causa efecto ese perfumito corriente que te echas en todo el cuerpo Ando solterito y las nubes lo saben, discúlpame si en la noche no contesto en celular Sinceramente amor no me preocupan tanto los mensajes de tu insidio Por mi mátate si quieres, haz lo que te dé tu regalada gana Pero por favor, pero por favor Ya túmbate ese rollo No me vuelvas a buscar Quedamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!